Y tenemos en comunicación telefónica a una actriz premiada argentina, Selva Alemán. ¿Cómo estás? Bienvenida a Buenamezcla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desde la cuna respiraste el mundo de la actuación, ¿no es cierto? Sí, sí. La verdad que sí. Mi mamá dice que desde la panza. ¿Ya desde la panza? Claro, porque ella hacía mucho teatro en esa época y dice que hasta último momento estuvo haciendo teatro conmigo en la panza. Claro. Mirá vos qué entrenamiento que tenés, ¿no es cierto? ¿Cuántos años de trayectoria? Cine, teatro, televisión. ¿Qué no hiciste? Sí, sí. La verdad que sí. Que hice de todo. De todo un poquito. Bueno, recibiste muchos premios, Selva. Pero concretamente los dos últimos es por lo que yo quería hablar con vos. El del año 2015, el año pasado, premio Hace de Oro, actriz protagonista en drama y comedia dramática, Madres e hijos, que fuiste ganadora. Realmente una obra maestra. Divina. Fantástica. Divina obra. Fantástica. Y en el 2016, ahora último, el premio Florencio Sánchez. Mejor actriz. Así es. ¿Qué me contás? Muy contenta y muy orgullosa porque son dos premios muy serios, con jurados que yo aprecio mucho y respeto mucho. Y me encanta haberlos recibido y me encanta que hayan podido, digamos, apreciar verdaderamente lo que yo hice en mi trabajo en Madres e Hijos, ¿no? Que era un trabajo fuerte, era un trabajo muy arriesgado. Muy arriesgado, realmente, porque bueno, fue difícil. Yo vi la obra, realmente me conmovió hasta las lágrimas. Fue fuertísima. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Pero viste que en la actuación no se caían para nada en lo melodramático. Ajá, es cierto. Viste que yo trataba en todo lo posible, porque lo que pasa es que la obra me conmovía mucho a mí y me conmovía todo el tiempo, todas las noches, todas las funciones, doscientas y pico que hice. Todas las noches algo distinto, sentías. Y yo luchaba, luchaba contra la emoción, luchaba contra la emoción. Sí, sí, sí. O sea que, para mí ha sido un trabajo donde yo aprendí mucho. Mirá vos. Porque tuve que mantener, yo soy muy fácil para la lágrima, para la emoción. Me viene muy fácilmente. A mí hay palabras que me emocionan, pensamientos, frases. Entonces, la mirada de otro actor me emociona. Entonces, yo tengo, en general, tengo que luchar bastante contra eso. Y mucho más en este caso porque era una mujer muy dura. Muy dura. Qué terrible, ¿no? Que, por otro lado, seguramente muchas mujeres se debieron ver reflejadas, ¿no? Sí, yo sé que sí. Yo sé que sí. También sé que hay señoras que fueron a ver la obra con sus hijos y que cuando terminaba la obra le preguntaban al hijo, yo no soy así, ¿no? Yo no soy como este personaje. Ah, mirá, mirá. Prácticamente una sesión de terapia. Sí. Qué bárbaro. Trabajaste con Sergio Surraco y Nicolás Franchela. Exacto, exacto. Sí, mis compañeritos divinos. Sí, gente joven y bueno, pero vos tenés un espíritu tan joven, Selva, tan joven. Sí, creo que sí. Sí. Lo que pasa es que es tan curioso lo que pasa con la vida, ¿no? Porque uno la va viviendo y uno sigue sintiendo por dentro las ganas, las ambiciones, los sueños, las esperanzas. Y es como si el tiempo no pasara y solamente cuando uno se mira en el espejo ve el tiempo que pasó, cómo pasó. Porque internamente, seguramente toda la gente mayor va a estar de acuerdo conmigo, internamente uno se siente muy joven. Y sí. Y esto es fantástico, esto es maravilloso porque hace que uno no deje de soñar, de esperar, de fantasear, de imaginar. Es bárbaro. Es fantástico. Pero por otro lado, bueno, el cuerpo y la cara te dice, ha pasado el tiempo. Ay, pero vos estás hermosa, un cuerpo fantástico. Ay, gracias. No, no, realmente vas a tener que pasar el dato a ver de cómo, ¿eh? Cómo te mantenés tan linda, tan joven. Mira, yo creo que es un poco genético porque mami también era chiquita, no engordaba, comía delicadamente, digamos, con mucha precaución, con mucho cuidado de los alimentos que ella ingería y un poco a mí me puse a eso, ¿no? Claro. Te cuidás, te cuidás. Yo creo que uno se tiene que cuidar mucho por dentro, por dentro del cuerpo y por dentro del alma. Creo que ahí está un poco la clave, ¿no? Pero bueno, también cada uno de nosotros hace lo que puede con su vida, ¿no? Yo creo que sí, pero mirando hacia atrás estás conforme con todos estos frutos que cosechaste, ¿no? Estoy muy feliz, muy feliz. Para mí, yo creo que he hecho la carrera que quería con las obras que me gustaron, con directores que me gustaron, divinos, de los cuales he aprendido muchísimo, con compañeros fantásticos. Mira, en 50 años de carrera creo que uno o dos veces no estuve verdaderamente cómoda con lo que estaba haciendo. Nada. Y es mucho decir eso. Es mucho. Es muchísimo, es muchísimo, porque la mayoría de las veces, ¿viste? Uno elige algunas cosas, pero otras no, otras vienen de la mano por ahí de otra gente que a uno no le cae tan bien. Y bueno, el trabajo es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Uno se tiene que amoldar. Sí, sí, pero esto habla muy bien de vos, de la inteligencia, cuando elegís, y también de esa forma maravillosa que tenés de relacionarte con tus pares, ¿no? Ah, sí. Eso es muy importante. Eso sí, eso sí. Sí, yo amo a los actores. Yo no soy como alguna gente que dice odio a los actores, los odio, porque son complicados. Sí, somos complicados, pero yo adoro a los actores. Creo que vivimos en mundos muy mágicos, ¿no? Cuando subimos a un escenario, cuando interpretamos un personaje en la tele, cuando hacemos una película, y eso enriquece, ¿no? Eso hace que además uno se olvide de uno, deje la problemática de uno y empiece a vivir la vida de otro, y todo eso es muy mágico, ¿no? Sí, yo lo creo que sí. Sí, vos sabés que hoy justamente en el programa tratábamos la forma de hablar, y vos tenés una forma de hablar que sabés decir, y sabés decir las cosas a los demás de una manera que no hiere, cuando tenés que, digamos, aportar algo al otro. Te agradezco, te agradezco que me digas eso, porque es algo que a mí me preocupa, el lenguaje, ¿no? Este, el lenguaje y el cómo comunicarnos con el otro. Así que, bueno, si lo hago bien, me gusta. Sí, porque sos muy cuidadosa. Se nota que no querés herir al otro, que no le querés hacer daño. Es verdad. Es muy importante. Lo lográs, ¿eh? Ponete contenta. Me alegro, me alegro. Sos muy dulce. Y decime, ahora sí lo que quiero saber realmente, como mujer te lo digo, ¿eh? ¿Cómo hicieron con Arturo para estar juntos, con tanto amor, a través de tantísimos años? No lo sé. No, necesitamos, las mujeres que están escuchando... No, no, no sabemos, no sabemos. A ver, creo que es un gran amor, creo que es un gran amor con todas las idas y las venidas de la vida, y con todas las dificultades, pero hemos luchado mucho por esta pareja los dos. Los dos hemos puesto trabajo, inteligencia, tolerancia. Después hay cosas que se dan naturalmente, hay una atracción del uno hacia el otro que se da naturalmente, que se dio desde el momento que nos conocimos. Claro, claro. El querer compartir con el otro, el querer estar con el otro, también habla de que somos, digamos, fáciles para convivir y nos gusta la convivencia. Pero casi cuarenta años, Selva, realmente es fantástico. Muchísimo. En un momento que las parejas no duran ni dos meses. Sí, 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 es verdad, es verdad. Un ejemplo. Pero yo creo que a lo mejor no duran ni dos meses porque se apuran, porque no esperan, no esperan el amor, amor, amor de esos terribles, tremendos. Qué lindo esto que estás diciendo. Muy bien. Me parece, me da la impresión que más se van a vivir juntos porque bueno, porque ya está, porque la atracción sexual, porque la cama es buena, porque no sé qué, pero por ahí hay un montón de cosas que no comparten. Me parece que por ahí, no sé, no sé, bueno, cada caso es único, ¿no? Sí, pero. Cada caso es único, pero nosotros no tenemos una fórmula. Te digo que si no hubiéramos escrito un libro. ¿Y por qué no? Están a tiempo, ¿eh? ¿Y por qué no? Si está escuchando a Arturo, y le recordamos al público, porque obviamente se renueva, Arturo Puig, esposo de Selva Alemán, que está maravilloso en la obra Nuestras Mujeres, que la tienen que ir a ver. Maravilloso está. La verdad. La verdad que sí, está fantástico. Sí, en un estado físico, porque todo lo que hace en escena me consta que... Sí, es impresionante, impresionante, y además tiene una energía... Ah, no, no, está bárbaro, está bárbaro. Me encanta, me encanta cómo está. Sí. Es muy linda la obra, muy inteligente la obra, porque son tres hombres que se juntan para hablar de sus mujeres, ¿no? Exacto, sí. Y las cosas que van surgiendo a través de eso es como, bueno, la relación de uno con su mujer, del otro, y todas las cosas que se han ocultado ellos como amigos durante toda la vida. Es muy interesante la obra. Es muy interesante. Pero es evidente que Arturo recibe mucho amor de parte tuya, por eso está en semejante estado. Mirá que empezó a ladrar mi... Ay, Dios mío, la quiero más. Debe querer hablar también. Sí, que quiero que quede hablar, quiere que la toquen, quiere que la mime, quiere todo. Claro, de envidiosa nomás, como buena mujer. Selva, yo sé que estás muy ocupada, que tenés otro compromiso, pero realmente te quiero agradecer esta entrevista para buena mezcla, este tiempo que nos concediste con tanta dulzura y, bueno, compartir con vos esta felicidad que estás viviendo en este momento. Me encanta la nota que me has hecho, así que feliz de haber esperado tu llamado. Gracias. Un abrazo también para Arturo y, bueno, lo mejor para ustedes dos que se lo agradecen. Muchas gracias. Y lamento que haya interrumpido mi perrita. No, yo creo que le tenemos que dar protagonismo. ¿Cómo se llama? Luna. Luna, y bueno, mirá qué nombre tiene. Luna está por todos lados. Es una chiquitita, ¿eh? Y sí, ¿sabés qué pasa? Se hacen escuchar. Impresionante. Claro, tiene que estar pendiente. Bueno, no te doy más lata, gracias. Por Dios. Selva, un abrazo. Muchas gracias. Y seguimos entonces en contacto. Gracias, gracias. Gracias a vos. Un beso. Hasta luego. Gracias. Y estuvo con nosotros en Comunicación Telefónica Selva Alemán, respetada por sus pares y muy querida por el público. Está transitando un gran presente laboral y un merecido reconocimiento. Gracias. Gracias. Gracias.